El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo la mañana de este día en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, ya que tomó un vuelo comercial con destino a Villahermosa, Tabasco, para participar en un encuentro con pobladores de la entidad y entregar recursos del programa Sembrando Vida. Sin embargo, antes de que López Obrador tomara el vuelo para viajar al sur de México dedicó algunos minutos para saludar y tomarse fotos con múltiples ciudadanos que se le acercaron en el aeropuerto capitalino. En ese lapso, una mujer le solicitó a López Obrador más seguridad en Celaya, Guanajuato, entidad donde recientemente hubo una falsa amenaza de bomba afuera de las instalaciones de la refinería de Salamanca. INSGUR y de ADMUJR aborda a ML o le pide seguridad para Celaya. Tenemos miedo, le dice, lea a Q y la noticia a Zacliz, HTTPS, dos puntos barra barrate punto CO barra 5 Ertmo6c1pet.twitter.com barrascon7frlc, el tiempo de Querétaro, arroba el tiempo cro, februari 1, 2019. La ciudadana se aproximó a AMLO y le dijo, se lo pedimos, se lo imploramos. Vivimos terriblemente, tenemos miedo. Por lo anterior, el mandatario respondió que tiene conocimiento de la situación y agregó que están trabajando en ese tema. La ciudadana se aproximó a AMLO. La ciudadana se aproximó a AMLO y le dijo, se lo imploramos. La ciudadana se aproximó a AMLO.